Bienvenidos de nuevo al canal, el día de hoy empezamos una nueva semana con mucha información Atentos a lo que se venga en estos días en cuanto a noticias Reconocemos cuál será el próximo evento que desde ya está anunciado directamente en el juego Se trata de truco o trato y ya se los voy a estar mostrando cuáles son sus diferentes recompensas Qué es lo que hay que hacer y por supuesto esa recompensa final Se habla de que en estos días tendremos información del próximo Call of Duty 2025 Es decir, algunas filtraciones, así que ya vamos a estar ampliando más detalles Y como siempre y en cada video pues hablamos de muchas cosas Por eso recomiendo que se queden de principio a fin para que no se pierdan nada Activen esa campanita, suscríbete si eres nuevo por aquí y dicho esto, comenzamos Y quiero arrancar diciéndoles que el evento llamado Truco o Trato inicia esta misma semana Para ser más exactos, el día miércoles al mediodía en horario latinoamericano Y básicamente se trata de conseguir caramelos en las diferentes partidas Y de esta manera estarás obteniendo todas las recompensas El operador que pueden ver por aquí es el operador principal El que estará habilitado en la tienda Si te lo llegas a comprar, bueno, la ventaja que tienes es que vas a obtener más caramelos de lo normal Para que puedas conseguir rápidamente estas recompensas Si no te llegas a comprar, evidentemente pues estarás obteniendo una cierta cantidad A diferencia de que si te lo compras, que te da digamos que un por dos Para poder conseguir toda esta cantidad de caramelos que te pide como requisito Si quieren mirar como se ve este operador dentro del juego Ahora mismo ya lo están mirando de fondo En caso de que decidas comprarte este bundle o lote que estará disponible en la tienda Ahora, si nos vamos directamente a lo que es el evento En este momento tenemos varias secciones con las diferentes recompensas Y una principal que es la recompensa final Como saben pues esta tiene una barra que se va llenando A medida que vayamos consiguiendo los respectivos caramelos o dulces Y de esta manera pues podamos conseguir las diferentes recompensas Y por cada una de estas secciones te va a pedir por ejemplo 300 caramelos Luego pues si lo consigues esto empieza a subir a 600, 900, 1200, 1500 Y así sucesivamente hasta que logres alcanzar que se llene toda esta barra Y de esta manera estarás consiguiendo ya todas estas recompensas Finalmente cuando obtengas todos estos caramelos Se estará habilitando automáticamente lo que es la recompensa final Que precisamente estamos hablando de este skin de operador Igualmente pues para ello necesitas terminar el resto de desafíos Es decir conseguir todos los caramelos para que esto se habilite Y como pueden ver por aquí esta sería la skin principal que nos van a estar entregando A diferencia de los anteriores eventos la recompensa final No será un proyecto de arma, no será un camuflaje animado Sino que estamos mirando que nos van a estar entregando este skin de operador Que está bastante bien con temática precisamente de lo que es este evento Así que bueno puede ser que les guste, puede ser que no Igualmente ponerme aquí en los comentarios que les parece todas estas recompensas Y por supuesto la recompensa final Vuelvo y repito pues este evento estará habilitado esta misma semana Si te llegas a comprar el lote de Sam tendrás el doble de posibilidades De conseguir todos estos caramelos A fin de cuentas queremos pues obtener las recompensas Y por supuesto la recompensa final Y bien como les dije al inicio puede que en esta semana O en estos días o a partir de la próxima semana Tengamos algo de información de este próximo título de Call of Duty 2025 Y al decirles algo de información me estoy refiriendo a filtraciones Por parte de Tom Henderson evidentemente tendríamos que esperar a ver Que es lo que anuncia y que es lo que saca en estos días O en los próximos días pero que sepan que algo se puede venir Lo que se sabe hasta este momento así repasando rápidamente Es que sería pues una secuela de Black Ops 2 Su ambientación sería algo semifuturista Ambientado en el año 2030 Tendremos pues un nuevo sistema de creación de clases Mapas de masterizados de lo que fue en su momento Black Ops 2 Más los nuevos que estén realizando Tendremos algunas mecánicas de movimiento En lo que son los zombies ya estaban dando por hecho Que vamos a tener un modo brote 2.0 Que todo lo que se implementó en su momento Sé que a muchas personas les gustó A otros quizás no Pero que sepan que hasta este momento Lo que se está mencionando es que este modo brote llegaría Y bueno muchos ya le están tildando de un Outbreak 2.0 La campaña sería en un mundo abierto con varios biomas De esto pues todavía se tiene pocos detalles Pero esto es lo que se conoce hasta este momento Y bueno a la espera de ver algo de información Algo de filtraciones que vuelvo y repito Se estaría dando entre esta y la siguiente semana Y bien esto es lo que les puedo contar hasta este momento Como lo más importante Por supuesto ya saben atentos aquí al canal Activen esa campanita Si es que llega a salir más novedades, más noticias Lo estaré subiendo rápidamente Compartan toda esta información Si esto fue un aporte para todos ustedes Como siempre pues no se olviden de dejar ese buen like Y conmigo nos vemos en la próxima con más Chao